que estás aquí viendo el vídeo si tú no estás suscrito porque porque estás suscrito aquí viendo el canal aquí como si nada te diviertes y tal estás suscrito suscríbete ya hijo de muy buenas a toda la gente hoy tenemos un nuevo vídeo de raíz de un leyes hoy les voy a tener una review enterita de caballero serval vamos a vamos a ponerlo aquí porque este gran campeón gente los que han tenido la suerte de tenerlo ya saben que a mí me salió en el por dos en mi cuenta secundaria y vamos a ver lo que tiene bueno en su habilidad principal de hecho no tengo subido vale quizás a mojo sería mejor subirlo no creo que así está bien vale puede meterle libros si quieres son unos 12 libros vale 12 libros para el resto entero pero que no hace falta ok al menos yo lo que estoy usando no hace falta vale el primer ataque ataca dos veces y reduce la velocidad un 30 por ciento está bastante bien aunque al principio lo voy a usar en el post por ejemplo pero que no le pone así que da igual y su segundo que si viene bien para el boss es atacar a todos los enemigos de reducir defensa y ataque ok perfecto un tanque que pasa que es de apoyo vale como tiene aquí la pasiva que aplica un bufo de cimenta puesta puntería cuando un aliado a cuando falla ok no falla pues te pone puntería te habrá que hacer muy útil ya que a lo mejor si falla un 1 2 1 3 pues da igual vale tenemos las maestrías estas son las maestrías que les llevo aquí ahora te voy aquí a ocultarme un poquito punto vale tenemos aquí estas maestrías que vamos para vos vale viene bien porque así se suman un poquito y todo eso con los artefactos que tiene vale y su maestro de guerra para ese ataque en el bosque y también las otras mazmorras vale tenemos aquí tenemos aquí sed rotos casi bueno menos esto crítico vale tenemos aquí daño crítico 80 defensa porcentaje la verdad que está muy 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 aleatorio ok pero creo que sólo copia a alguien a un inglés no me acuerdo desde entonces me ha venido bastante bien ok tienes 34 mil de vida 24 mil de vida 2.600 de defensa mi 542 de ataque luego tiene 198 de velocidad de velocidad con casi 100% de crítico 212 de daño crítico 215 de puntería bastante bien yo hoy lo que quieras probar dos tipos de serval vale vamos allá tú ya puedes ver cuál te gusta más de los dos y así aprovechar vale pero vamos ahora vamos a probar el boss en pesadilla a ver qué tal nos sale bueno vamos a usar esta setup a ver qué tal nos va vale para probar a este caballero serval de lo mejor que tengo vale porque lo único malo de caballero serval es que en el boss no te pone nada para sobrevivir ok por ejemplo ya rey te pone esa para esa curación en el tiempo y todo eso te pone aumentar defensa aquí vamos a intentar usar el cráneo de acero con su aumentar defensa caballero errante para que nos pongas a chupar sangre porque ninguno de estos tres tiene robar vida así que vamos a ver qué tal nos sale bueno y el plasticano es que lo tengo hecho para para el inmortal o sea que me va a salir un poquito fatal pero bueno vamos a cambiarnos aquí abajo y a ver qué tal nos sale aquí vale vamos a cruzar dedos a ver qué tal sale recuerden voz pesadilla vale voz pesadilla uy como quita el auto vale empezamos ya vamos a ver si directamente lo lo bueno que tengo es que vale ya me falló el lo bueno que tengo es que tengo a veciro belis que puede que me suba aquí claro ponemos aquí ok y tengo último a este hombre tío qué pena vamos a meter debilitar no mete debilitar tengo muy poca puntería y vale a ver si la vaquita me pone bastante veneno porque la verdad que está tardando un montón pero bueno tenemos aquí caballero cerval a ver qué tal nos sale si sale bien que para vos ya te digo pone reducir ataque y veneno a reducir defensa vas a chupar sangre aquí bien que está puesto perfecto ahora lo bueno de esto es que se va recuperando toda la vida todo mira mira oh qué maravilla miren ah esto no vale a ver ahora nada tú tienes que este es un 4 pero bueno no pega mal de todas formas no vale vamos a subir aquí sube perfecto y si y debería pegar a este no vaya no pero bueno lo bueno es que ahora como tenemos aquí a esta vaca lechera pues mira perfecto a ver sinceramente no creo que lo más óptimo para mira a mí ahora sí perfecto no creo que lo más óptimo para para vos sea cerval vale yo lo tengo así porque le he probado varias cosas y ya sabes que yo soy muy cabezudo con el tema de vos y claro me gusta usar todos los personajes en vos pero no todos sirven para vos ok vale a ver si vas a esto para meterle 17 mil ni tan mal eh 2 4 6 7 vale vamos a falla monton la vaca esta falla monton vaca no es un cerdo se llama vaca se puede reducción vale qué maravilla vale ahora me interesa que errante ok vale y se lo quito a errante perfecto vale 2 4 6 8 vale ponemos esta aquí a ver como no lo tengo pues a ver meta debilitar perfecto uuuh 105 mil vale ahora perfecto me estaré satisfecho con una llave de 120 millones vale bueno turno 21 y me acaban de empezar a hacer mal vale eh paso paso no salto la el war master y es lo que hay al menos vamos a ver si rascamos un poquito hasta los 20 millones y y y más o menos me cuadra vale venga 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 vamos a poner esta aquí a ver el el robar vida el chupar sangre mejor perdón mejor dicho no cura tanto como robar vida no cura tanto como robar vida ah se me viene es que esto es un mal equipo eh no cura tanto como robar vida pero te si los golpes son granditos pues cura bastante ok eh vale pum pum tenemos aquí 18 millones y medio ok bueno al menos contraataques vale yo estaría contento con 20 millones estamos 20 millones ya está y nos vamos venga venga 19 con ah ah ahora si se queda aquí eh ya está venga 20 millones adiós ah no mira ojo ahora si jaja 20 millones vale super bien jaja vale eh bueno no mire lo que tiene dos milloncitos hizo tal no pasa nada vale lo he dicho pero serval no es para para vos vale pero vamos a ver empezamos empezamos con araña a ver serval vale para todo ok con las cosas que ya vimos te daño tenemos esto aquí me va a tratar un minuto también depende de lo que lleves ok nos quedamos aquí abajo no si nos quedamos aquí abajo depende de lo que lleves pues en auto mira le metes ok perfecto tranqui lo malo es que mira ahora las arañas van cayendo muy rápido yo creo que también porque el serval a atacar les hizo bastante daño ok entonces ya lo malo ahora se van quemando se queman todas y no hace tanto daño del ignatius ok mira 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 Mira, le metió reducir velocidad Perfecto Pero aún así Ahora se quemarán estas Estas dos aquí Me está haciendo un montón de reducir velocidad Pero mira, me mató estas dos Es lo malo Yo creo que ahora cuando cambiemos En el siguiente try de araña Pues será mejor, creo yo Vale, aquí se tiene que acabar ahora Ok, perfecto 1.45 Vale, se van a hecho 810.000 de daño El que menos, básicamente No queremos para llegar a daño Pero sí lo tenemos para hacer el daño Vamos aquí Vale, siguiente Vamos a ir ahora a por el golem En el golem tenemos esta setup A ver Vale, tenemos más o menos aquí así Vamos a ver qué tal nos sale Ya que en las oleadas nos viene bien también que pegue Pero Baja de tu que voy a hacer un fail Vale chicos, como no quiero que dure esto A una eternidad el vídeo Voy a ir cortando los trozos y llegando más o menos al final Para que ir más o menos rápido Básicamente Cerval Mete buenos castañetazos Pega bastante bien Mete los debufos que tiene que meter Y Y reduce la velocidad Que es básicamente lo que tiene que hacer Ahora supongo que todos pegarán Ok Pero siempre también depende mucho De los con los que vayan Ok Pero bueno Cerval es muy muy buena opción Sobre todo aquí también Ok Vamos a ver Si pete Ok Ya está Pégale Ahora sí Ahora sí Y claro Cerval lo mata Perfecto Vale, ha hecho Mira, 930.000 Ok Más que Nethil Y Nethil poniendo veneno Vale Lógicamente más que media hora Claro Y bueno Nada mal, eh Nos cubre 64.000 Ah, ok Perfecto Aquí nada Vale Vale, ahora nos vamos a caballero de fuego Nos hizo 4.55 En el En el Bolen de hielo, ok Ahora tenemos esta composición Tenemos aquí un racín Tenemos aquí esto Lo malo es que no tenemos Vamos a que tal nos sale ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo Vas cambiando por campeones Te vas cambiando cosas Y Te vas bajando Subiendo Los minutos Las velocidades Y todo Y es lo malo que tiene Pero bueno Vamos a ver si esta vez aquí Viene bien Eh Yo creo que este caballero de fuego Es uno de los más difíciles Al menos De subir De bajar el tiempo, ¿no? La más difícil es araña Entre comillas, ¿no? Pero Para bajar el tiempo Yo creo que el caballero Es el más pesadito Así Bueno Llegamos al caballero de fuego 2 minutos 25 Para llegar Vamos a ver Que tal nos sale Si no tarda mucho En bajar todo esto Vamos Racine Ahora que la mediadora Mete dos golpitos Ok Y ahora Oh bueno Le metió a reducir velocidad Perfecto Gracias caballero Servol Vamos Perfecto Vale, vale Muy bien Muy bien Vamos 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 a decir Racine Nos mete a reducir defensa Y debilitar ahora Vamos Ahora Oh, perfecto Vamos Vamos a reducir el ataque Bueno, bastante bien Ahora debería A ver si lo he guardado aquí Y corazón Para retirarlo ahora Pero bueno Pero tenemos aquí Todo perfectito Aquí también Se colocaría A visir Pero claro ¿Por qué lo metes? Por Nessie A lo mejor Pero Nessie Te viene bien Para reducir velocidad Y para que le bajes el turno Oh, qué bueno Nessie le bajó el turno Perfecto Aún así, mira Lo lleva un montón Lo que no entiendo Es por qué En caballero de fuego No hace como araña No intenta vida Se supone que sí, ¿no? Araña le mete un millón y pico Pero a caballero de fuego Le mete 400.000 Bueno, a lo mejor no A lo mejor tiene mucha vida, ¿no? Pero A corazón frío me refiero, ¿eh? Vamos Vamos Venga, casi dos minutos Para matarse Al bosque Bueno, no está mal No está mal A ver, a ver Ojo, ojo Vale, me lo guardo Vale, 419 Vamos a juntarla por aquí 419 Y Vamos a cambiar ahora, gente Voy a cambiar el equipo Los artefactos Vamos a cambiar las maestrías A ponerse las más defensivas Defensivos con Con ayuda, ¿vale? Con apoyo Y el equipito También le doy un par de piecitas Para He visto algo por ahí Que me puede Me puede valer, ¿ok? Bueno, chicos Así ha quedado esto Por ahora De momento, ¿vale? No lo he subido mucho Porque quiero probarlo Y no tengo mucha plata, ¿ok? Le hemos puesto un set de escudo Con HP aquí Tenemos aquí Esto más o menos, ¿ok? Le hemos cambiado la velocidad Para aprovechar un poquito más Esa velocidad Con HP Velocidad Aquí se acaban los stats 53.000 de vida 2.100 de defensa 1.300 de ataque Que eso podría bajar, ¿vale? Ay, no le cambié el anillo Vale, ok Hemos bajado aquí El daño crítico Y el daño crítico Bastante 259 de puntería A ver si tengo A ver cómo tengo el anillo HP Ah, bueno, lo tengo bien Vale, vale Pensé que tenía Diferente Ok, tengo aquí esto Vale Y las maestrías Hemos cambiado aquí A defensa y apoyo Hemos venido aquí A puntería Para que nos Meta bien Todos los debufos Eso tiene que meter Y más o menos Vamos a ver Qué tal nos sale hoy, ¿ok? Hoy no, ahora Eh... Vamos a darle caña Vamos directamente Primero hicimos araña Vamos a hacer araña 1.47 Yo espero por favor Que me haga Bueno, tampoco creo que Ayude tanto Pero bueno Al menos aquí Vemos que no Ahora hace tanto daño A la hora de De hacer el área, ¿no? Si me te da los debufos Vale, te da primero Vale, no hace tanto Como hacía antes Pero tampoco me metió El reducido Atac aquí arriba, ¿eh? Vale, ok A ver, aquí me sobrevive Un poquito más las arañas Aunque aquí está Un poquito Vale, vale Ok, ok, ok Vale, vale Me metió el debufo Ok, ok Uh, un millón y medio Casi Vale Vale, el tema es Las arañitas Que sobrevivan Tanto daño A lo mejor Me falta Un caballero De caballero real Lo mejor No guardia real Vale, pero aún así Vamos a ver Me metió Ok, metió esto Reducir velocidad También depende mucho De De La habilidad Que tengas Al ponerlo, ¿no? Me refiero De De Lo que tengan Los corazones fríos El daño crítico Y claro El debilitar También se nota mucho ¿Eh? Vale, ahora Comerá parte de araña Seguro Porque Oh, no Oh, no No, no Vale, no reduce ¿No? Venga, venga 1.32 Nada Para araña 1.47 No llega Ni de coña O sí Ojo Uh 1.43 Vale Probablemente Haya sido un golpe De suerte Pero 1.43 Gente Vale Este Nada Fuera Ahora vamos a hacer El golem Tardará Una eternidad también Misma Misma Equipo El mismo setup Vamos a ver Que tal nos sale A ver si dura tanto Ayuda tanto En las oleadas Que probablemente Lo corte directamente Y llegue directamente Al voz Vamos a ver si dura tanto Falta pegar otra vez No Sí Ojo Vale, vale Venga Bien, bien Bien Vamos Es raro No haber salido Los dos colegas Seis minutos Casi Gente Aquí se ha notado Aquí se ha notado El cambio Se ha notado bastante El cambio De De Serval Ven aquí El daño Se ha notado muchísimo Pero muchísimo Lo he notado No sé No sé Bueno A ver su función Hace llegar bien al final Vamos a ver el caballero A ver que tal nos sale Pero la verdad Que el daño Se ha notado Una barbaridad No solo en las oleadas En la verdad Más o menos fue igual Pero sí en En el boss Vamos a ver aquí Que tal 4.19 Me pone aquí Ya saben Lo importante es llegar al final Vale Que hace la mamorra entera Sobre todo en auto Y Pero claro En menos tiempo Mejor ¿No? Pero Vamos a ver que tal nos sale esta Vale Al boss hemos llegado Unos 8 segundos Más tarde La verdad Gente que se está notando El DPS Ok Se nota bastante El daño Que hace Serval Con el equipo anterior Y las maestrías anteriores A este Yo espero que ahora Claro No hace tanto daño Pero Lo poco es tan rápido ¿No? Como antes Bueno Más o menos Se nota ¿Ok? Valorando El Los dos Eso Podrían ponerlo Como lo dijimos Al principio Pero para las mazmorras Que serían Esta Y Y golem ¿Ok? Para caballero y golem Para arañas No Ya que a lo mejor Haría demasiado daño Y rompería las dañas pequeñitas Y a lo mejor Así pues Y a mi Claro Siempre digo Depende mucho De con quien lo lleven ¿Ok? Depende muchísimo De con quien lo lleven En este caso Mira Va bastante bien Mejor que antes Diría No 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 Mejor que antes Antes iba 4 y 19 Habíamos terminado antes Y ahora va Queda todavía 40 segundos Y mira Todavía queda un montón Se nota Se nota mucho el daño ¿Eh? Mira 7000 y todo eso Sí Quizás Uh Quizás En esto Con esta maestría Pero con el otro equipo Podrían probarlo también Pero ya Ya se lo probaría después Pero bueno Más o menos Ustedes ya más o menos Saben Las dos formas Que podrían llevarlo Pero Me gustaba más Con los golpes Que daban Estas mazmorras aquí Me gustaba más La verdad También depende mucho De Es aleatorio Todo el tiempo Que hace ¿No? Pero bueno Aquí Ya hay 8 segundos De más ¿Ok? Ok Vamos Vale Ok Eh Nada Para Vale Tenemos 437 437 Casi 20 segundos Más ¿Ok? Eh Que me hizo 251 mil Se nota Eh Se nota bastante Y se nota bastante Eh Lo he dicho Gente Mmm Vale la pena Subirlo Si Vale muchísimo La pena Depende para lo que lo quieras Eh Aquí no se ha notado Mucho el daño Que hay Las maestrías Ya vemos Esta Las quería probar Eh Se las vía Bionic Gaming Vale Y la verdad Que me gustó Pero Eh No me termina De convencer Mucho Al menos En Cuando se acalda Con morfo Aquí Yo lo pongo En araña Y digo que Ya está Pero bueno Ya más o menos Ven Como ocupa Que ustedes Tienen mejores Para atacar Mejores cosas Y todo eso Vale Perfecto Guay Pero eso Si lo quitamos De vos De vos fuera No vale la pena Lo puntuamos Si Podemos puntuarlo Ahora no lo hemos hecho En vos Puede ser Vamos a poner un 4 Ya que depende mucho De lo que tiene Ahora no lo probamos Que reflexión Tampoco Porque no hay hoy Araña Si Viene bien Viene bastante bien Araña En dragón No lo probamos Pero yo no lo pondría Para dragón No No sé En campaña Tampoco lo probamos Pero Lo dejamos ahí Aparte Minotauro Las que más es la pena Un 4 Pero depende mucho Del daño Y gol no es igual Yo voy a poner un 4 Y lo mandamos Los demás Pasamos Y para adelante Tampoco voy a A decir Oh Porque lo he probado todo Soy como otros youtubers Vamos a cambiarnos Para arriba Y pum Aquí estoy otra vez Vale gente La verdad Para mí Yo pongo Un 8 De 10 Un 8 Sobre 10 Un 8 No es Bueno Le faltan lo que son Las habilidades Y todo eso Pero quizás Pues raspado un 9 Vale No es perfecto Pero si es muy recomendable Para subirlo todo Así que ya sabes Gente Si te ha gustado Este vídeo Dan un like Así de grande Así tope de grande Con el dedo gordo Comenta aquí abajo Si te ha gustado Si cambiarías Alguna otra formación Que pusieras Con el Cerval O vamos a otro equipo Por probarlo Por diferentes ¿No? Suscríbete por favor Si no lo has hecho ¿Vale? Y nos vemos En un próximo vídeo Y si has llegado Hasta aquí Comenta aquí abajo Monocojo Dame para café Ja 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 ja